¿Qué onda gente de YouTube? Estamos en Genshin Impact. En este video estaremos comparando dos sets de artefactos, lo que son cuatro piezas del emblema del destino o el set de recarga, como quieran decirle, y dos piezas de nobleza contra dos del set de hidro, esto para el personaje Mona. Vamos a comparar estos sets de artefactos y vamos a ver con cuál puedes hacer más daño con la habilidad definitiva. Este video va a ser bastante confiable porque he logrado nivelar los dos sets de artefactos, aquí les muestro una captura. Ahora, como pueden ver, estas son mis estadísticas con cada set y son casi casi lo mismo, así es que no va a haber ningún problema en cuanto a las diferencias de daño porque tengo casi las mismas estadísticas. Con los dos estoy llevando también el mismo ataque, 2400, así es que va a ser bastante confiable. Vamos a empezar con las pruebas, vamos a empezar primero con lo que es dos piezas de nobleza y dos del set de hidro. Para este experimento me voy a estar llevando a lo que es el equipo con el que se suele llevar Mona, que es con Diluc, Bened y Zacarosa, y vamos a ver qué cantidades de daño podemos lograr alcanzar. Y bien gente, ya estamos aquí, vamos a empezar con lo que es dos piezas de nobleza y dos del set de hidro. Y para este video voy a estar llevándome el libro de Pergamino Celestial porque me quería llevar el de la Sinfonía de los Merodeadores porque es el libro que todos tenemos. Pero no puedo llevármelo porque esto es muy aleatorio lo que te puede tocar, entonces tendría muchas variaciones los resultados. Así es que este libro es más confiable básicamente porque nos da siempre la misma subestad, no nos cambia para nada. Así es que vamos a empezar. Antes de nada me voy a comer una comida de estas que nos aumenta la probabilidad de crítico. Esto no va a aumentar nuestro daño ni nada, simplemente es para asegurarnos que salte ese crítico para poder ver mejor los resultados. Y vamos a empezar. Aquí ya estamos, como pueden ver, dos de nobleza y dos del set de hidro. Vamos a ver cuánto pega. Esto va a ser con la habilidad definitiva, pero no se preocupen porque al final también les voy a dar el dato de cuánto pegaría con lo que son la habilidad elemental. Vamos a tumbar aquí a lo que es la planta. Denme un minuto. Ahí está, ahora sí le reducimos la resistencia y vamos a hacer lo que es el combo este. Solamente ponemos esto y ponemos lo de mona, como pueden ver. Vamos a pegar aquí a ver cuánto pega. 356 mil, creo que no vi mal, si no les voy a poner una captura. Ahí está, 356 mil 454. Bastante buen daño. Y esto es lo que está pegando mi mona con dos piezas del set de la nobleza y dos piezas del set de hidro. Es un daño bastante bueno, como pueden ver. Pero vamos a ver cuánto pegaría si nosotros llevamos a la mona con el set del emblema del destino. Como les mostré al principio, tenemos casi la misma subestad con los dos artefactos. Así que va a ser bastante confiable lo que es los resultados. Y pasamos con lo que es el emblema del destino. Y bien gente, ya estamos aquí. Aquí les muestro las estadísticas que tengo, como pueden ver. Dos mil cuatrocientos de ataque. Y estas son las estadísticas. Me baja el daño crítico como en dos por ciento. Así es que no es nada. Así es que vamos a ver las comparaciones. En esta ocasión vamos a estar llevando cuatro piezas del emblema. Y vamos a repetir lo que es el mismo combo. Me puse también la misma comida que solamente nos aumenta la probabilidad. Simplemente para asegurarnos que pegue daño crítico. Vamos a esperar aquí a que la tumben. Denme un minutito. Ahí está. Repetimos simplemente el mismo procedimiento. Reducimos la resistencia. Hacemos esto de Bennett. Hacemos la ulti. Y vamos a ver cuánto pega. Ahí está. 374 mil si no he visto mal. De todos modos les voy a dejar una captura de pantalla para que lo puedan revisar bien. Y ahí lo tenemos. Tenemos 374 mil 264. Tenemos una diferencia aproximadamente de 20 mil de daño. Y el emblema del destino está pegando 20 mil más de daño con esta composición de equipo. Así es que podríamos decir que cuatro piezas del emblema del destino es mejor que dos piezas de nobleza y dos de hidro. Pero ¿cuál es la diferencia? Como pudimos comprobar el CD recarga hace 20k más de daño aproximadamente con los mismos subestad. Así es que es un set bastante superior por así decirlo. Una ventaja que tiene el CD 2 de nobleza y dos de hidro es que puedes pegar más con los ataques cargados de mona. Y también tu habilidad elemental pega un poquito más ya que ese 15% de bono de daño hidro que nos está dando dos piezas del corazón de las profundidades. Pues también nos ayuda lo que son la elemental y lo que es el CD recarga va a estar bajando un poquito nuestro daño en la elemental y de los ataques cargados. Pero va aumentando mucho el ataque del ultimate. Si ustedes quieren llevar una mona full support creo que lo mejor que pueden llevar sería lo que es el set del emblema del destino al completo. Como pueden ver pero los dos se te van a servir y los dos hacen un muy buen daño. Simplemente en este video estamos comparando lo que son los daños. Como pueden ver en la captura que les dejo aquí en pantalla. La diferencia es de aproximadamente 20k de daño así es que es una buena diferencia pero tampoco se deberían matar tanto ya que en sí no es necesario que hagan tanto daño. Pero que lo sepan que el set de nobleza va a ser un poquito menos daño que lo que es el set de emblema del destino. Y bueno gente aquí vamos a dejar este video espero les haya gustado y les haya servido. Si tienen alguna duda sobre estos set de artefactos nos vemos en la siguiente y gracias por visitar mi canal. Adiós. Adiós.